Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es 4 de enero del año 2012 y vamos de una vez con toda la información. El presidente del Consejo Municipal, Timoteo Ruiz, manifestó que en próximos días su pool de abogados va a demandar al alcalde Bartolo Valencia Ramos. Esto a raíz de la locución donde el alcalde manifestó que era un corrupto y que además era improductivo. El consejal Timoteo Ruiz Manjoma rompió el silencio y habló sobre las declaraciones del alcalde distrital en su contra. Digo que su trayectoria política no se debe a las alianzas por fuera de la ley y le recordó que no ha sido seguidor de sus propuestas políticas, a pesar de que han realizado lobby en varias ocasiones. Yo nunca he hecho parte del colectivo del señor Bartolo Valencia Ramos. Estuvimos aquí dos periodos consecutivos donde hicimos una buena amistad. No tenemos la misma ideología política y eso de que dicen que se están dirigiendo la política, el consejo desde las cárceles de Buenaventura es sumamente un error, es una vil mentira. Yo me debo al partido conservador colombiano. Anunció Ledir que en las próximas horas instaurará una denuncia penal ante la fiscalía por calumnia e injuria. Nosotros estamos asesorándonos con un pool de amigos, abogados, a ver hasta cuándo es procedente de pronto instalar una demanda por injuria y calumnia. A su paso desconoció las razones que preocupa al alcalde distrital en no tener una coalición a su favor. El edil no descartó sostener conversación con el alcalde Bartolo, sin embargo, precisó que lo hará con presencia de los 12 concejales que cuestionó públicamente.